Hay quienes decían que en la televisión pública se hacía mucha entrevista tipo radio, que nos faltaba enriquecer el contenido, que nos estábamos perdiendo de los medios públicos que atrae la ficción. Es por eso que la apuesta que los medios públicos han hecho por contar historias ha sido recompensada por la gente que cada vez más nos ve. Y si a esto le sumamos la mirada regional, en la cual la gente se puede ver reflejada y la llegada de libretistas, directores y actores reconocidos y de mucha, mucha experiencia, nos da como resultado una televisión pública que renueva su programación con contenidos de altísima calidad. La ficción atrapa audiencias, da color a la programación de un canal y crea incluso memorias colectivas en los televidentes que acceden a ella. Hoy queremos ver cómo se está viviendo ese proceso creativo dentro de los medios públicos. Mi nombre es Cristian Briseño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hola. El día de hoy en nuestro programa toman el control dos personas que se han encargado de crear historias en la televisión pública. Conozcámoslas. Doy la bienvenida a Diego Rendón, a este espacio. Hola, Karen. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, Karen, muchas gracias por esta invitación. Gracias por abrir estos espacios tan importantes para los espectadores. Y nada, acá estamos para hablar contigo y un saludo muy especial también a Andrés. Gracias por estar en este espacio todos y hablar un poco. Muchísimas gracias. También damos, pues, justamente como decías, la bienvenida a Andrés Salgado. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a ti, Karen, a todo el equipo y a Diego también. Un abrazo. Aquí estamos para responder lo que se necesite. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Muy bien, la siguiente pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿cómo se ha transformado la ficción en la televisión en Colombia durante los últimos años? Y, pues, en los medios públicos, claro. Y la segunda pregunta sería, ¿qué supone la llegada de los canales públicos a este tipo de formatos? Iniciemos con Diego. Bueno, haciendo, digamos, una radiografía general de lo que ha sucedido con la ficción en Colombia, digamos que Colombia se ha caracterizado a nivel mundial con esas historias tan locales que antes se contaban, ¿cierto? Historias como Santropel, historias un poco locales, ¿cierto? Con historias muy propias que le permitió a la televisión colombiana, digamos, posicionarse a nivel internacional. Y por eso, pues, nos compraron tantas novelas. Creo que los contenidos anteriormente estaban ligados a eso, ¿cierto? A mostrar un poco esa vida rural, las iglesias, los parques, esas historias de cines, esas historias de compartir atardeceres con un amor, ¿cierto? Y también historias muy... Andrés nos hablará mucho más de eso que es guionista y escritor, pero creo que los contenidos estaban mucho más ligados a esas historias que de verdad sí enamoraban, que también venían como de la cabeza, no sé, recuerdo, como en cuerpo ajeno, como todo este tipo de novelas. Y luego sufre una transformación este tipo de contenidos porque creo que comienzan a contar mucho historias acerca de... como biohistorias, ¿cierto? La Ronca de Oro, Elenita Vargas, ¿cierto? Y comienza la televisión a introducirse un poco y varios años en este tipo de historias. Y ya con la llegada de las plataformas y con esa demanda, pues, de historias inéditas, historias originales, pues, digamos que creo que la televisión comienza nuevamente a caer en las historias originales y historias que también vuelven a ser nuevamente locales y es lo que ha permitido los canales regionales. Creo que ha sido un factor muy importante y la apuesta que ellos han hecho, porque digamos que nos permiten tanto a guionistas como directores volver a contar esas historias locales que en algún momento en emisiones internacionales se vuelven globales. Y esa es la gran apuesta que han hecho los canales, ¿cierto? Como estaba contando Andrés, esa historia del Caribe, como lo están haciendo los caleños, como lo estamos haciendo en el Eje Cafetero y también acá en la ciudad. Hemos vuelto a retomar esas historias locales, esas historias que de verdad nos representan en la pantalla y creo que para los espectadores es mucho más, digamos, entretenido o chévere ver cuando tú estás viendo a alguien que de verdad se parece y lleva casi tu misma vida. Entonces, digamos que desde los canales regionales estamos haciendo esa apuesta y esa fue una de las apuestas, por ejemplo, de mal de tierra que quisimos contar los mitos y las leyendas de estas regiones del país como el Huila y también a través de ese objetivo tratar de meter historias transversales acerca de la deserción escolar, acerca de los paramilitares, acerca del despojo de tierras. Y creo que eso es lo que ha permitido que esta ficción vuelva a pisar, ¿cierto?, y contar historias regionales y locales donde nos podamos ver identificados. Yo creo que ese ha sido como el cambio. Bien, Andrés, las dos preguntas. La primera es cómo se ha transformado la ficción en la televisión colombiana en los últimos años y cómo la llegada de los canales públicos a este formato pues ha marcado la diferencia. Bueno, yo creo que la televisión se ha transformado con el paso del tiempo. Creo que Diego también ya lo había o lo ha esbozado en el sentido de que somos un país que se transforma, que ha empezado desde lo rural, digamos, desde las historias de campesinos y hasta, digamos, se ha ido metiendo luego por una gran época de narcotráfico que también todo tiene que ver con ese relato. Luego también arrancaron como tendencias hacia exaltar la historia de algunos cantantes o personajes importantes. Hasta lo más reciente, digamos, que ya es la competición directa con las plataformas y con estos formatos nuevos que creo que también ha hecho que la... Pero siempre las narraciones han estado de la mano de la transformación del país. O sea, yo pienso que la televisión y las narraciones siempre están conectadas con lo que está pasando en este momento. Entonces, digamos, creo que la llegada de los formatos regionales lo que ha permitido, creo yo, ha sido conectar mucho más las narraciones con la voz real de las personas que viven en esa región. O sea, yo quiero compartir una anécdota que tiene que ver con la niña Emilia y era que muchas personas que la vieron lo que decían era, por primera vez, una serie costeña muestra realmente lo que somos. O sea, así hablamos nosotros, ese es nuestro paisaje, esa es nuestra música, ese es nuestro sentir, nuestra esencia. Lo mismo pasó con Débora Arango, digamos, que en ese sentido también la gente lo hizo. Y en general, creo que ha habido conexiones mucho más cercanas con un público que quiere oír un poco más su voz, una voz más real o más conectada. Y creo que ese es el papel que desempeña la llegada de los formatos en los canales regionales. Y un aporte, Karen, déjame ahí ampliar mi respuesta. También ha sido esa gran apuesta que han tenido los canales regionales, ¿cierto? Al, digamos, lo que decía yo al principio, que hay una menos presión, digamos, comercial en este tipo de contenidos. Y es donde nos permiten a nosotros como guionistas y directores, digamos, plasmar una realidad, jugar un poco más. Y lo que les decía de fotografiar esos lugares tan hermosos que tiene Colombia, digamos que esa presión comercial no se ve tanto en los canales regionales. Y por ende, pues, digamos, la creatividad y la forma de exponer, pues, es mucho más gratificante para nosotros como realizadores. Bueno, señoras y señores, definitivamente la ficción es un caballito de batalla que poco a poco irá conquistando más terreno. Cristian nos va a hablar sobre esto con los siguientes datos. La televisión pública está siendo premiada. En los premios tal, donde se reconoce la labor de la televisión pública de Latinoamérica, en 2019 fue la primera vez que Colombia obtuvo 24 nominaciones. Y en los India Catalina, si en 2016 tuvo 51, en el año 2020 tuvo 79. Y resulta que en la lucha por la estatuilla de la India Catalina, la televisión pública, desde que hace ficción, se está metiendo en nominaciones de las que antes no participaban. Y aunque en la gran mayoría de ocasiones el premio haya sido esquivo, ténganse, porque la batalla continúa. Estamos de regreso en Toma el Control con estos interesantes datos que nos dejó Cristian sobre la ficción en los medios públicos y cómo ésta definitivamente ha tomado fuerza en los últimos años. Ahora continuamos con nuestros invitados Diego Rendón y Andrés Salgado. Y la pregunta es, bueno, para nadie es un secreto que la televisión regional tiene unos presupuestos muy reducidos comparados con la televisión pública. Y nos gustaría entender desde Toma el Control cómo esa diferencia en presupuestos se compensa desde los libretos y desde la producción. Diego. Bueno, atendiendo tu pregunta, digamos que hay un gran reto en cuanto a los creativos escritores, ¿cierto? Y también la parte administrativa de los canales. Primero, porque tenemos que escribir historias un poco más cerradas, historias que de verdad, digamos, no permitan tanto un despliegue de producción como las grandes producciones porque digamos que los recursos asignados para este tipo de historias pues no están en esos montos. Y desde la parte de la administración yo creo que sí se debe dar una tarea y es que este tipo de presupuestos no son comparados con programas de contenido, o programas documentales o programas institucionales que los canales regionales vienen haciendo. La ficción tiene un grado de exigencia, ¿cierto? Que digamos es meter al espectador en un mundo que de verdad exige un valor de producción, que exige en autos, que exige, digamos, explosiones, que exige romper vidrios, romper mesas, ¿cierto? Digamos que hace parte mucho de esas historias que nosotros tenemos. Pero digamos que también desde la parte creativa nos hemos dado a la tarea de, digamos, lo que decía al principio, minimizar esas historias sin perder el valor del contenido. En la experiencia que nosotros tuvimos con Maldetierra emitida por Canal 13, digamos, es una producción que tiene un alto valor de producción, pero porque logramos, digamos, condensar todas las locaciones y generar multilocaciones. En este caso teníamos una finca donde si mirábamos para atrás, digamos, existía una bodega, si mirábamos para un lado existía la carretera, existía el río. Entonces, digamos que el reto de estas nuevas historias para el manejo de esos presupuestos es estar un poco concentrados mucho más, digamos, en el contenido y en el discurso que se quiere dar para exponerlo y fotografiarlo y comunicarlo de una forma sencilla pero contundente, dejando a un lado la espectacularidad que exigen, digamos, producciones mucho más grandes como Escobar el Patrón del Mal, como Magdalena, como La Reina del Flow, como estas vainas que hemos hecho, que sí hay una exigencia mucho más en presupuestos. Entonces, digamos que el llamado o, digamos, la tarea que hay que hacer es revisar un poco esos presupuestos que se dan en esas convocatorias de la ficción, porque, digamos, que la ficción misma demanda un grado de calidad. Digamos, aquí es muy importante los actores, por ejemplo, son muy importantes, que son quienes de verdad sustentan esos discursos y revisar un poco, ampliar esos presupuestos que desde la administración se dan a este tipo de proyectos. Bien. Andrés, ¿cómo se realiza la compensación en esa diferencia presupuestal desde la producción y, pues, los libretos? Creo que la experimentación es un tremendo aliciente la experimentación y la posibilidad de tocar algunos temas y acercarnos hacia algunas historias que no son como tan fáciles de adaptar o de llevar a otro tipo de canales. A mí me da, pues, bastante pesar, digamos, esa concepción errónea que hay de creer que es que si uno mete una historia en dos locaciones, y uno hace una historia con tres personajes, entonces el asunto es más barato. Eso me parece que es una postura bastante facilista y creo yo que esa es la postura que asumo, asumo, es una idea, es una hipótesis, que creo yo que eso es lo que el Estado piensa. Entonces, el reto es tratar de contar historias. Sí, yo puedo hacer una historia, yo puedo armar, yo armé una historia como la reina del flow ahorita que Diego estaba hablando. Sí, es una historia mía, y tiene todas las exigencias y yo la creé, pero también yo soy el autor de una historia como, por decir algo, como con olor a Azucena, que solamente fueron tres personajes metidos todos en una finca. ¿Cuál es la diferencia creativa entre haber creado la reina del flow y haber creado o haber escrito con olor a Azucena? Pues, principalmente, que es el mismo autor. Y entonces, no quiere decir que porque yo armo una historia con tres personajes vale, yo tengo que cobrar menos por una historia como la reina del flow que tiene muchos personajes. La creatividad no tiene nada que ver con los precios porque es el mismo autor que lo hace y es el mismo trabajo y es la misma dedicación. No es que yo creo historias para canales internacionales y le meto toda la ficha y con historias regionales las hago ahí como por descarte, ¿no? le entrego lo mismo, le trabajo igual, construyo con el mismo compromiso y con el mismo profesionalismo. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado esa idea de que los precios soportan la experimentación. El Estado tiene que tener una revisión profunda del correcto pago y del pago equitativo a profesionales de calibre que hagan la televisión regional y también mejorar los precios de los nuevos realizadores y de la gente. En otros países del mundo y lo sabemos todos los que de alguna manera estamos en contacto con los sistemas de pago de otros países, trabajar con el Estado en otros lados es mucho mejor que trabajar en empresas privadas. Hay más prestaciones, hay mejores sueldos y hay más garantías. Acá no puede ser la diferencia. Acá no puede uno trabajar en el Estado y decir que es que con la experimentación está todo cumplido. Y finalizo diciendo que cuando hicimos La Niña Emilia era la primera serie que existía en Colombia después de mucho tiempo y fue la que abrió de alguna manera la puerta para todo esto que está haciéndose. Y claro, al principio yo llamé amigos y ayúdame con esto y vamos... Y claro, todos nos montamos con precios muy baratos porque íbamos a experimentar y íbamos a jugar. Pero ya después van andando las series y los actores y los directores de fotografía, etcétera, dicen pues ya yo no voy con esos precios. Entonces creo que la tarea es equiparar esos precios y responder como corresponde a establecer los cánones económicos que ameritan profesionales de muchos gilates y de mucha experiencia. Karen, déjame ampliar un poquito esto acá porque es muy conveniente lo que está diciendo Andrés con respecto a las personas que están administrando esto. Yo creo que la televisión regional está dando nuevamente ese paso hacia la ficción y necesariamente digamos las personas que administran estos canales también deben entrar en ese estudio y en esa digamos competencia de saber cómo se narran y cómo se cuentan los proyectos de ficción porque digamos muchas veces se puede encontrar uno con personas que solamente han hecho contenidos documentales y la ficción para ellos digamos es algo que también se puede manejar de la misma forma. Yo creo que los canales regionales no pueden dar ese paso atrás como lo decía la ficción exige un grado de profesionalismo porque digamos que es una narrativa exigente que es de mucho más entretenimiento y además que estás entregando historias súper digamos de radiografía del país. Entonces yo creo que sí es eso que dice Andrés es que estas personas que administran los canales regionales se metan un poco en el mundo de la ficción para que a partir de allí no retrocedamos sino que de verdad los proyectos que nosotros saquemos al aire a nivel regional tengan ese estándar de calidad cierto que la gente no prefiera irse para un canal nacional o una plataforma sino que también el canal regional le esté dando al espectador esa oportunidad de divertirse con historias locales chéveres y bien contadas Así es totalmente contundente pues esa respuesta para nuestra pregunta Ya regresamos con nuestros invitados por ahora vamos a ver una nota que responde si la ficción y la producción en medios públicos puede ayudar a la inclusión social Interesante resulta muy valiosa esta conversación que Karem está teniendo hoy con nuestros invitados donde están reflexionando acerca del valor de la ficción en la televisión pública pero ¿Puede la ficción contribuir a la inclusión en la sociedad? Miremos la nota que hemos preparado Hola soy César Ibagón director de la Casa de Colores una serie producida para Teleantioquia ganadora del premio India Catalina 2020 por mejor producción de inclusión social coñados enfermos no si el alcalde no es capaz de hacer nada ni de hacernos respetar aquí hay ciudadanos que hacemos valer nuestra tierra le hacemos respetar los valores de la casa de la familia la casa de colores es un contenido de siete capítulos unitarios dándole a cada uno un color de la bandera gay y desde ese significado un eje central para el desarrollo dramático y argumental siempre quisimos mostrarle al público la diferencia de género y de esta forma entender mucho mejor el cuerpo y la mente humana frente a la sexualidad y ahí buscamos no esconder ni visibilizar ningún ser humano primero quería pedirles mucho respeto por lo que les voy a decir y segundo quisiera pedirles que después de que finalice la rueda de prensa no me hagan más preguntas soy gay en la casa de colores quisimos abordar a los personajes desde una dimensión equitativa con derecho y libertad individual y como grupo pero la realidad es otra debido a su condición sexual y su condición de pensamiento están constantemente expuestos a burlas cuestionamientos disminución o nulidad de sus derechos así que generamos empatía con ellos porque finalmente tienen los mismos conflictos que tenemos todos inclusive hasta las personas que los rechazan yo he investigado mucho yo soy un hombre entonces me comporto como un hombre yo no voy a poner un solo peso en eso yo no voy a atentar ni contra su vida ni contra su cuerpo además por Dios usted no ha sido mujer siga siendo una mujer es una tarea que debería asumir la industria del entretenimiento y no dejarla de lado únicamente para producir contenido fugaz basado en fórmulas repetitivas buscando altos índices de sintonía estamos en un momento dorado para la generación de contenido porque el público cada vez es más exigente con lo que quiere ver y es justamente ahora que podemos afrontar los temas que nos afectan a diario como país y así generar un pensamiento crítico en el público que los lleve a construir una mejor realidad desde su entorno local desde sus comunidades y buscar el impacto nacional y lo más importante vas a sentirte a gusto con tu cuerpo y cuando puedo retomarlo de la testosterona y el tratamiento hay que mirar dos semanas más o menos a ver cómo va evolucionando y después reiniciamos el tratamiento y los invito a todos a que vean la casa de colores la pueden ver en Teleantioquia Play o en el canal de Teleantioquia de YouTube gracias adiós yo soy David Leal y con mi experiencia quiero ayudar a otros que se sienten como yo continuamos en Toma el Control queremos escucharlos y lograr que Canal 13 esté cada vez más cerca de todos ustedes por eso tenemos esta sección en la que leemos y damos respuesta a alguno de los comentarios peticiones quejas o reclamos que nos llegan en esta oportunidad nos escribió por Instagram arroba jessy-lond acerca de nuestro canal miremos su comentario son el mejor canal amo cada pedacito de amor que entregan en sus contenidos sobre nuestra hermosa Colombia nos emociona demasiado recibir este tipo de mensajes y le agradecemos a arroba jessy-lond por escribirnos acá tenemos su respuesta hola gracias por tu comentario trabajamos muy fuerte para hacer más y mejor televisión de calidad queremos invitarlos a todos ustedes a participar de la televisión pública por favor escríbanos a defensor arroba canal 13 punto com punto co o también opinen a través de nuestras redes sociales con el numeral toma el control ya lo saben es momento de enseñando la seña la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana aprenderemos dos términos muy a propósito del tema de hoy tenemos un programa bastante interesante y de allí saqué las dos palabras que te voy a enseñar serie serie se hace esta expresión manual que representa la televisión luego despliegas tus cinco dedos hacia abajo esto significan cada uno de los capítulos que contiene una serie serie ahora la palabra dramatizado dramatizado esta posición de las manos tocando el pecho haciendo un círculo con las manos y esta expresión del rostro dramatizado adelante practiquenla bueno estamos de regreso con nuestros invitados después de esa sección enseñando la seña en donde cada día pues aprendemos y enriquecemos nuestro vocabulario en lengua de señas colombiana bien la última pregunta es si consideran ustedes que desde la ficción se puede contribuir a que nos conozcamos mejor y nos integremos como país Diego si no totalmente totalmente yo creo que desde la ficción y desde cualquier discurso narrativo podemos construir país creo que la ficción lo que permite definitivamente es mostrarnos indagar historias indagar situaciones que pasan en la vida cotidiana pero si creo que es necesario que siempre en el cierre de todas esas grandes historias cuando llevas durante siete episodios mostrando un gran malvado un mal que le está haciendo mucho daño a la sociedad dentro de esa historia creo que al final de esas historias si debe haber una digamos nuevamente un escáner de esas emociones de esos sentimientos y esas acciones que ha hecho ese personaje durante la historia para que al final si sea una vaina de reflexión o de aprendizaje en cuanto a a los comportamientos humanos yo creo que eso si es muy importante ahorita en las historias que si digamos desde la ficción se puede todo desde la ficción nosotros podemos contar lo que existió y contar lo que también puede existir entonces ahí es donde está la mayor responsabilidad de guionistas y directores que esas historias definitivamente cuando se cierren o cuando se culminen esas series pues si dejen un mensaje claro sobre todo entre entre malos buenos en los medios cierto creo que esa es la responsabilidad que tenemos ¿se puede ser la ficción contribuir a conocernos y a integrarnos como país? Andrés sí definitivamente sí porque creo que mientras este país y mientras la gente no se no construya su criterio su cultura su información su bagaje a partir de la lectura pues evidentemente es la la narración audiovisual la que debería o la que en este momento por esas razones tiene que suplir ese vacío entonces es evidente que la que la ficción que como dije anteriormente es el sistema de aprendizaje que más se ha utilizado en este país en un país que no lee en un país que tiene alergia ante los libros pues evidentemente es la televisión la encargada de entregar esa parte que es tan fundamental para construir un criterio como ciudadano como padre como hermano como familia en general y como colombiano entonces creo que mientras la ficción exista tendrá ese ese objetivo también ¿no? y entonces es evidente que la ficción debe seguir y es lo más apropiado bueno pues agradecemos mucho a nuestros dos invitados por permitirnos conversar sobre todas las posibilidades que tiene la ficción y sobre todo como pues ha abierto también oportunidades en los medios públicos muchísimas gracias Andrés por aceptarnos esta invitación gracias a ustedes gracias a Diego y a todos los que amablemente nos han acompañado en este momento Diego gracias por estar en Toma el Control con nosotros pues Karen muchísimas gracias Andrés un placer saludarte y verte por acá de nuevo excelente programa creo que debemos seguir en la apuesta ¿cierto? conocer las dinámicas de la industria y apostarle a que toda realidad se puede llevar a la ficción para construir país le damos las gracias a Karen y a nuestros invitados por supuesto por hacer este gran cierre para saber cómo la ficción nos puede ayudar a entender el concepto de país con esto llegamos al final de dos capítulos acerca de la ficción en la televisión pública pero la historia siempre se repite así que si se los perdieron o llegaron tarde pueden verlos completos en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia hasta pronto